Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablaros de ClickDealer. ClickDealer es una red CPA de las más antiguas del mercado, tan antiguas como Max Bounty, tan antiguas como en su tiempo lo fue Peerfly y sigue estando completamente actual y vigente en el panorama del CPA. Que paga puntualmente, que tiene ofertas modernas, nuevas y sobre todo tiene un muy buen equipo detrás que nos da la mejor ayuda a nosotros como publishers para que podamos encontrar las mejores ofertas para promocionar dentro del ámbito del CPA. Vamos a ver la red por dentro, quiero mostrarlas de principio a fin. Es muy sencillo darse de alta, lo vamos a hacer ahora mismo en directo. Esto es ClickDealer, que es una empresa súper sólida. Esta es su página web, súper moderna. Tiene una parte de CPA Network y tiene otra parte de SmartLink. Todo va junto, tú no te preocupes. Tú cuando entras a ClickDealer tienes al mismo tiempo la parte de CPA y tienes la parte de SmartLink. Dentro del SmartLink, bueno, pues ya sabes que hay diferentes tipos de promociones. Darse de alta es súper fácil. Mira, nosotros somos publishers, no somos advertisers. A ver, si tú quieres comprar tráfico, sí quieres un advertiser, pero nosotros normalmente somos publishers. Mira, dentro de publishers hay servicios, hay un programa de lealtad y también tienen competiciones, competencias. Para que tú, si eres un buen publisher, hombre, pues le entras a una competencia y puedes ganar más dinero del normal. Está el SmartLink, como ya te había dicho. Si le damos Click nos va a llevar a la parte de SmartLink. Consigue cientos de ofertas exclusivas en un solo link. De esto se trata el SmartLink. Claro está. ¿Qué es un SmartLink? ¿Cómo funciona? ¿Los beneficios de trabajar con un SmartLink? En fin, vamos a dar click donde dice Sign Up. Nosotros dentro de Sign Up somos Affiliates o Publisher. No te preocupes por el SmartLink que lo tendrás dentro del panel de Affiliate o Publisher. Vamos a dar click. Dice que tenemos la activación en cuatro sencillos pasos. Rellenamos el formulario. Luego confirmamos nuestro registro vía email. Respondemos unas pequeñas preguntas de nuestro manager personal. No te asustes. No te asustes. Las preguntas son muy sencillas y tú puedes tener a un lado tu Google Translator y empezar a traducirlas sin ningún problema. Y ya puedes tener acceso a tu cuenta. Se tardan un poquito en aprobarla, unos 24 o 42 horas. No te preocupes que es muy sencillo. Mira, aquí está. Vamos a empezar. Tu nombre. Atento con este tema. Tiene que aparecer exactamente como aparece en tu cuenta bancaria, ya sea individual o de empresa. Si tú tienes una empresa y tu empresa se llama, yo que sé, AdsBRC, que es la mía. Bueno, pues entonces aquí la cuenta bancaria sería AdsBRC. Por ejemplo, si yo tuviera una empresa y si no, si eres una persona física, sin más, entonces le pones Leatriz Romero, que es mi nombre completo, tal como aparece en mi cuenta bancaria. El nombre, pues Beatriz, nuevamente, Romero. Viene el email. El email ya es el que tú quieras. Yo voy a ponerle el que todo el mundo conoce. Ve, Romerito, video, email.com. El número telefónico es obligatorio. Ve, aquí tú eliges tu país. Hay un montón de países. Yo le voy a poner un fake. Es decir, uno que no es real. Vamos a ponerle 5, 8, 9, 6, 7, 4. Y luego viene la fecha de nacimiento. Tenemos que ponerla obligatoriamente. En este formato, año, mes y día. Así que vamos a poner el año, por ejemplo, 1980. Y vamos a ponerle el mes de octubre, que es este, y el día 15, para poner una fecha falsa ahí. Y luego tu idioma, ya sea chino, ruso o inglés. Pues nosotros en inglés está claro. ¿Dónde hiciste de ClickDealers? Pues le vas a poner ahí, canal de Betty Romerito. De Betty Romerito. O si escuchaste en otro lado, pues en otro lado. Y luego aquí dice, ¿fuiste recomendado por un affiliate manager de ClickDealer? O un afiliado activo de ClickDealer. Si le dices que sí, entonces puedes poner mi nombre nuevamente. Betty Romerito. Y si le dices que no, pues nada, no pasa nada. ¿Ves? Y luego le das al siguiente. ¿Ves? About you. Vamos a ver si nos deja pasar, porque probablemente no me deje pasar. Vamos a poner datos falsos, para que nos deje pasar. Vamos a poner el nombre de Laurita, que todo el mundo la conoce, porque es mi asistente. Laura Rocha. Vamos a poner el mismo correo. Vamos a ver si nos deja pasar. Bien. Acerca de ti. Selecciona un país. Y seleccionas tu país, donde tú vives. No al que vas a hacer promociones, donde tú vives. Por ejemplo, España. La ciudad. Voy a poner aquí, por ejemplo, Madrid. No son datos reales. Y un código postal de Madrid. Este código postal, que es de Leganés. Y vamos a inventarnos una dirección. Por ejemplo, Nes Avedul. Por ejemplo. Hay que poner... Estos son optativos. Fíjate a los que no tienen el asterisco, son optativos. Puedes o no ponerlos. Bueno, para no... No lo vamos a poner. Y luego, esto sí que es obligatorio. El IM Service. Es decir, cómo te van a contactar. Ya sea Telegram, Whatsapp. Si tú pones Telegram, Whatsapp o Skype. Pues, hombre. Estos tú puedes traducir sin ningún problema. Vamos a poner mi Telegram. Mi nickname es Betty Romerito. Con la arroba. Ahí está. Y le damos al siguiente. Y viene la información de tráfico. ¿Cuál es mi especialización? Y aquí tú tienes que estar atento. ¿Qué tienes? ¿Un blog o una página de fans? La puedes poner. ¿Un sitio web o eres dueño de una aplicación? ¿O simplemente eres afiliado o media buyer? ¿O eres un media buyer agency? ¿O una network? ¿O una red de afiliados? Bueno, normalmente nosotros somos cualquiera de los primeros tres. ¿Bloggers o dueños de fanpage? ¿Website o aplicaciones? ¿O afiliados? Media buyer. Yo le voy a poner este afiliado de media buyer. Y luego escogemos nuestros nichos favoritos. Los favoritos. Por ejemplo, si yo tuviera un sitio de educación. Pues, puedo poner educación. Si yo tengo mucho tráfico de insurance, pues lo puedo poner. Si me dedico al home improvement, lo puedo poner. Lo que tú quieras. En mi caso, yo voy a poner Smartlink. Voucher Lead Gen. Esto es como Email Submit. El Lead Gen es Email Submit. Y luego también me gusta bastante, yo que sé, el Service. Te deja poner solo tres, así que elige tres. Yo voy a poner estos sin ningún problema. Puedo quitar Service y poner otros. Y ahí engloba otros. Y dice que pongas tu top vertical. ¿Cuál es la vertical que más te gusta? En la que más te sientes cómodo. Y vamos a elegir de las que él tiene. Mira, Penny Auction, Sale, Training Vertical. Astrología y Clarividencia, Real Estate, Servicios, otros. El Smartlink, el Lead Gen. Voy a poner yo Smartlink y luego el Lead Gen. Por ejemplo, estos dos son mis top verticales. Si tienes alguna oferta específica o vertical que tú quieras promocionar con ClickDealers. Si alguien te ha hablado de alguna oferta, bueno, pues tú la puedes poner aquí. Yo le voy a poner SmartLinks. Sin más. Y luego dice, ¿con qué redes de CPA trabajas actualmente? Pues te puedes poner aquí lo que quieras. Por ejemplo, Hotmart, ClickBank, MaxBounty, AfiliaXe. Con que pongas dos o tres es suficiente. Incluso con una. Con que pongas una sola ya es más que suficiente. ¿Cuánto estás ganando con las otras redes? Puedes poner lo que quieras. Menos de mil. De mil a dos mil. Tres mil. En fin. Lo que tú quieras. Yo le pongo siempre menos de mil. Y luego pone, ¿qué tipo de tráfico usas generalmente para efectos promocionales? Puedes poner social. Y así la gente ya sabe que tú vas a usar este tipo de tráfico. Pop, Redirect. Y por ejemplo, yo email. No lo pongo, pero sí voy a poner vídeo. Y ya está. Con esto ya tengo más que suficiente. Y luego los tres países en los que más me gusta promocionar. Bueno, pues yo le voy a poner USA, MX y España. Esos son mis favoritos. Tú puedes poner los que tú quieras. No quiere decir que solo promuevas en esos tres. Atento. No. Quiere decir cuáles son tus favoritos. No que vayas a promocionar en esos y no te vayan a dejar más. Y luego dice, incluye cualquier otra información que pueda ayudarnos. Bueno, pues ahí lo que quieras. Le pones que no soy un robot. Un robot que he aceptado los términos y condiciones. Y que estoy de acuerdo con recibir emails promocionales. Y le das a Submit. Yo no le voy a dar este último paso a este de Submit. Porque ya estoy dentro. Y como ya estoy dentro, pues no le voy a dar. Pero tú le das click. Y ya ellos van a empezar el proceso de aceptación. No te preocupes. No te van a pedir pruebas de pago. Pero así que te van a hablar un poquito en tu forma de contacto favorita. Ves lo que pusiste en About You. Te van a contactar. Te van a decir, hey, ¿qué tal? Una charla informal. No te preocupes que no te van a decir absolutamente nada. Realmente lo único que van a hacer es comprobar que los datos que pusiste aquí. Pues se los vuelvas a decir. Y ya tú se los vuelves a decir. Y ya eso es todo. Listo. Yo ya estoy. Voy a entrar a la plataforma y te la voy a mostrar por dentro. Este es el dashboard de ClickDealers. Esta es una cuenta nuevecita, nuevecita. Tengo aquí a mi account manager. Que es importante que tengas muy buenas relaciones con tus client managers. Mientras mejor relación tengas, mejores ofertas vas a tener. Viene el reporte de las ofertas. Top offers report. Top offers. Quiere decir que son las ofertas que mejor están funcionando a día de hoy. Te pone aquí la fecha, la hora. Y dice que lo que mejor está funcionando es este Smart Link que dice WebMob. Quiere decir PCs y móviles. Dating. SM Global. Smart Link. Internacional. Revenue Share. Es un Revenue Share. A mí me encanta el Revenue Share. A mucha gente no le gusta. Pero a mí me gusta mucho. Mira el CR que tiene la red. 3.47. Y el EPC o FPM es de 6.27. Genial. Está funcionando de maravilla. Luego vienen más de lo que mejor está funcionando. Estas son las Top Offers. Tú puedes coger la que quieras. Y atento. Atento porque Click Dealer tiene todo tipo de ofertas. Mira. Bathroom. Roofing. Home Improvement. HVSA. HVSA es aires acondicionados y ventilación. Bathrooms. Ya sabes que es baños. Remodelación de baños. Roofing. Es tejados. HQ Roofing Remodel. Remodelación de techos o de tejados. Descargas. Sweep Takes. Que también tiene Sweep Takes. Ofertas para Windows. De Solar. Por ahora que está tan de moda las energías renovables. Pues también tiene. Vouchers. Lean Generation. Eso está muy bien. Sweep Takes. Sweep Takes. En fin. Aquí tú tienes. Mira. Educación también. Tienes muchas ofertas que están funcionando. Muy bien. ¿Dónde? Pues aquí te pone el país. Alemania. Alemania. Inglaterra. Bélgica. Estados Unidos. Alemania. Estados Unidos. Estados Unidos. En fin. Aquí ya tienes muchos países. Canadá. Sudáfrica. Australia. Que están funcionando muy bien. Lituania. Y en fin. Ahí tienes varias ofertas que están funcionando realmente bien. Además tú tienes las ofertas genéricas. Ves. Viene Browse. Mis campañas. Campañas pendientes. Ofertas nuevas. Recientemente visualizadas. Rotadores. Ojo. Rotadores. Puedes hacer un rotador nuevo. Ves. Y pones el nombre. Activo. Las notas. Y puedes poner múltiples ofertas. Y si tú pones múltiples ofertas. Pues tienes un rotador para diferentes países. Eso está genial. Está muy bien. Bueno. Pero me regreso. Browse. Vamos a ver las campañas que hay. Tú puedes seleccionar el país. Ves. Vamos a poner por ejemplo. Si hay para México. Las plataformas. Pues todas. Hay. Fíjate que granularidad. Tienen en las plataformas. Súper genial. Pues voy a dejar ahora todas las verticales. Que tienen un montón. Mira. Todas las verticales que tienen. Para que tú puedas promocionar. Lo que te guste. Lo que te guste. Lo que tú te sientas cómodo. Ahí vas a promocionar. Y luego viene el formato. Ya sea CPA o Revenue Share. Yo lo voy a dejar todo ahí tal cual. Y le voy a poner a aplicar. Vienen las que son internacionales. Te pone la miniatura. En cuanto lo colocas aquí. Te pone la miniatura. Y esta es una extensión de Chrome. De Google Chrome. Que puede estar muy interesante. Esta es de Nutra. La forma que tú la puedes promocionar. Aquí te lo pone. En fin. Aquí está todo muy completo. Luego está otra. El Fútbol Club. Mira que bonita está. Para México paga 2,10. Como ves los pagos no son despreciables. Es un 2,10. Es one click. Es decir que en un click ya lo tienes. Hay un montón. Fíjate que son 850 dólares para estas de cripto. 850 dólares. Es una barbaridad. Y luego está 9 dólares para protección de Safari. Tiene muchas. Me voy a ir a los Smart Links. ¿Ves? Y en los Smart Links tienes Social Networking. iGaming. Smart Links. Vamos a poner a Social Networking. Y aquí dice Apply to Run. Tú tienes que pedir autorización para correr este tipo de oferta. Mira el FP que tienen. Más de 100 dólares. Una barbaridad. Lo cual quiere decir que está súper bien. Es para 3G. Te pone la edad. El sexo. Si es para chicos o chicas. Los tipos permitidos. Y aquí dice que son todos. Todos los tipos permitidos. No hay nada restringido. Pero eso sí. No es Incent. Es adulto. No entra dentro del programa de Loyal. De Lealtad. Este sí. Este no. Esto sí. Y luego dice Promote y los Details. Vamos a dar clic en Details. Clic por ejemplo. Para que nos digan exactamente de qué va esta oferta. Francia. Smart Link para Francia. Está súper bien. Si le damos a Promover. Míralo. Ahí está. Smart Link de Dating. Ahí lo tenemos. Vertical Social Networking. Para todas las plataformas. Un montón de países permitidos. Puedes hacer tráfico con SMS o con email. Siempre y cuando te lo hayan aprobado. Aprobación previa. Atentos con esto. Si vosotros queréis hacer email. Por ejemplo. Por ejemplo en esta oferta. Email y SMS. Y no pedís aprobación previa. No pedís aprobación previa. Y ellos detectan. Que estás usando un medio. Que no estaba autorizado. En ese momento. Terminan tu cuenta. Y no te pagan nada. Así que atentos con ese tema. Tú tienes que aceptar las condiciones. Y entonces ya te dejan promover la oferta. Aplicas para promover la oferta. En fin. Tienes montones y montones de verticales. En las cuales tú puedes elegir. Y promover en un montón de países. Así que ClickDealers. Una muy muy buena opción. Para empezar a trabajar. Con el marketing CPA. Tú no te preocupes. Que te van a apoyar constantemente. Son gente con mucho tiempo en el mercado. Que saben muy bien lo que hace. Que tienen pagos puntuales. Vamos a ver. Los pagos son mensuales. Net 15. Y el mínimo son de 500 dólares. Cuando tú hagas tus 500 dolaritos. Como los pagos son buenos. Bueno pues. Hasta que los 500 dólares. Es para que te hagan tus primeros pagos. Por Pioneer. PayPal. Paxum. WebMoney. Y Payment System. Capitalist. U otros. Tú ahí lo pones. Y ya cuando llegas al mínimo de pago. Pues te hacen tus primeros pagos. Y lo voy a dejar hasta aquí. Lo dejo hasta aquí. Marketer. Solo quería hablarte de ClickDealer. Para presentarte esta plataforma. Que es bastante buena. Muy sólida. No es difícil de entrar. Tiene montones de ofertas. Como ya lo has visto. Y es una muy muy buena alternativa. Si aún no estás en ninguna. O si ya te cansaste de las ofertas. Que estás corriendo. Bueno pues. Entra a ClickDealer. Date de alta. Has visto que es muy sencillo. Y empieza a promocionar. Buenas ofertas. Con buenos pagos. En multitud de países. Y multitud de verticales. Marketer. Te envío un abrazo muy grande. Te dejo aquí abajo. El enlace a ClickDealer. Para que tú te puedas dar de alta. No dudes. Hazlo cuanto antes. Porque se acercan buenos buenos momentos. Para la promocionar. Que es la última etapa del año. Y espero que muy pronto. Empieces a generar ingresos con ClickDealer. Te agradezco muchísimo. El tiempo que has tomado. Para ver este vídeo. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.